¡Se nos está viniendo el tiempo encima! ¡Está expirando el tiempo! Tecate está cayendo prácticamente 4 con 0 ¡Y están clamando Tecate por venganza! ¡Ahí tenemos a la Cedecar desde la Mejón! ¡Siempre la Mejón! ¡Pero va a ser riles! ¡Se lleva a otra! ¡Se da un pase! ¡Se pasa la pase! ¡Levanta la mirada! ¡Señoras y señores! ¡Pile el centro aquella! ¡La venga la vaciar! ¡La que vamos a ir! ¡A los que vamos a ir! ¡A los que vamos a ir! ¡La que vamos a ir! ¡Se lo delantera! ¡No le van la oportunidad! ¡Pero ¡Aquí va! ¡Señores y señores! ¡A punto de finalizar el partido! ¡Es alemán los cholos! ¡A la gente de Tecate ya sintió que va a perder y ha ofrecido! ¡Premio refrescante, espumoso para cada una de las ganadoras! ¡Mientras tanto eso las motiva porque son reborrachotas! ¡Continuamos para que se acabe el partido! ¡Señores y señores! ¡La gente de Tecate dice que están apostando el bikini! ¡Que si al finalizar el partido no han empatado se van a quitar el bikini! ¡A los que vamos a ir! ¡A los que vamos a ir!